Intensa jornada de sábado para las jugadoras que disputan... ...el Campeonato Abierto de Madrid Individual Femenino. Por un lado la climatología prefirió aliarse con el ya de por sí exigente campo... ...y de otro, la presión que supone siempre enfrentarse al corte en la clasificación... ...un corte que dejaba fuera de combate a más de la mitad de las golfistas que ayer comenzaban el torneo. Solo 46 de ellas jugarán mañana los 18 hoyos definitivos de este trofeo Comunidad de Madrid. Después de la segunda jornada la clasificación ha sufrido un cambio en las posiciones de privilegio. Si ayer dejábamos el podio provisional con la asturiana Alejandra Payarín en lo más alto... ...hoy ha sido la castellonense Natalia Scuriola quien ha hecho pervalecer su condición de favorita... ...gracias a una tarjeta de 69 golpes que la han situado al frente de la tabla. Eso sí, ayudada por los 76 golpes con los que despachó la asturiana su segunda ronda. La levantina que partía desde la cuarta posición presentó el mejor resultado del día... ...tras restar hasta 5 golpes en su tarjeta. Desafortunadamente, dos bogies consecutivos al 12 y al 13 le impedían mejorar sus números. En el capítulo de anécdotas cabe destacar el hoyo en uno que anotó la catalana Eva Domingo en el hoyo 12. El certero golpe le ayudaba a salvar los 145 metros que le separaban de su objetivo y a concluir con 72 golpes. En cuanto a las madrileñas, la mejor vuelve a ser Marta Martín. La componente del programa C-Tema firmó una tarjeta de 73 golpes con los que cerró en solitario el top ten de la provisional. Mañana, tras los últimos 18 hoyos, conoceremos el nombre de la ganadora de esta edición del Campeonato de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!